Néstor Montealto tiene 14 meses de estar preso en Amodelo y se encuentra muy enfermo, es por eso que su esposa Karen González pide la pronta libertad del reo de conciencia. Buenas tardes, soy la esposa del reo político Néstor Eduardo Montealto Núñez, quien es primo de los hermanos Sequeira, quienes ya van a cumplir 14 meses de estar injustamente detenidos en el sistema penitenciario Jorge Navarro. A ellos los acusan por crimen organizado y uso de sustancias psicotrópicas. Lo que yo vengo pidiendo hoy es la pronta liberación de ellos y de todos los presos políticos. Karen González explica por qué su esposo está siendo injustamente acusado, es decir, por qué es considerado un preso político. Los considero que son presos políticos porque apoyaron la lucha, apoyaron las marchas y apoyaron a los universitarios del alcohol. El estado de salud de Montealto ha desmejorado, ya que desde que lo pasaron a la máxima seguridad, él ha estado mal de la presión. Pido la pronta liberación de ellos y de todos los presos políticos. Los derechos que se han violentado es que a veces nos viven tomando fotos desde que entramos hasta que salimos. Pido respeten nuestros derechos como seres que son. Libertad para todos los presos políticos. Actualmente existen más de 110 reos bajo el contexto de protestas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.